Hola, soy Federico Blasco y hoy les voy a enseñar a cómo utilizar el plugin de asistencias para Moodle. Primero nos vamos a activar edición. Vamos para abajo y tocamos en añadir una actividad o un recurso. Acá seleccionamos asistencia y le damos a agregar. Acá le podemos poner una pequeña descripción, le vamos a poner asistencia de prueba. Y acá tenemos otras configuraciones que por ahora no las vamos a probar porque vamos a probar la funcionalidad más básica del módulo de asistencias. Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Le damos a desactivar edición. Bajamos y nos vamos a el módulo de asistencias. Una vez dentro del módulo de asistencias tenemos las sesiones, que no hay ninguna actualmente. Entonces vamos a tener que ir a añadir una sesión. En añadir una sesión tenemos tipo de sesión común o grupal, en caso de que hubiera grupos dentro del aula. Podemos elegir la fecha, por ejemplo, podemos elegir el 20 de noviembre de 2021, desde las ocho de la mañana, hasta las doce. Le podemos poner una descripción también. Podemos repetir la sesión, por ejemplo, la podemos repetir todos los jueves, repetir cada una semana. Podemos repetirlo, por ejemplo, hasta el 19 de diciembre. Por último, la última opción que nos deja es la de permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia. Le damos a añadir. Acá nos dice que las sesiones fueron generadas con éxito, y podemos ver todas las sesiones que creamos. Si queremos iniciar una sesión para tomar asistencia en una clase, le damos a este botón, Iniciar asistencia. Acá se puede tomar asistencia. Tenemos presente, retraso, falta justificada y falta injustificada. Le damos a guardar asistencia. En este caso va a ser para todos los usuarios, que en esta aula en particular no tenemos. Le damos a guardar asistencia. Y como verán, como ya tomamos asistencia, nos sale otro botón, que es el de cambiar asistencia. Bien. Nos podemos ir a informe. Y acá vamos a ver todas las asistencias que hayamos tomado. Gráficamente tiene algunos problemas, por ser una versión muy nueva, pero de a poco esto va a ir mejorando. Y por último, tenemos el conjunto de estados. Estos son los estados en los que se pueden poner las asistencias. Y por defecto tenemos presente, retraso, falta justificada y falta injustificada. Y eso es todo. Para cualquier duda o consulta, estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.